La famosa actriz, productora y política mexicana Carmen Salinas Lozano, de 82 años, mejor conocida en el medio del espectáculo como Carmelita Salinas, fue hospitalizada de emergencia en las últimas horas en un hospital de la Ciudad de México por un derrame cerebral y se encuentra en coma y con respirador artificial en terapia intensiva. Gustavo Briones, sobrino de la actriz, informó por medio de un comunicado familiar la noticia de la hospitalización de Salinas. La familia Salinas les comparte que la primera actriz, la señora Carmen Salinas, atraviesa por una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde los médicos especialistas la atienden. Por el respeto y cariño que mi tía expresa a la prensa, se les mantendrá informados sobre el estado de salud y evolución. Además, en una entrevista telefónica, Gustavo dijo, anoche llegó de trabajar, cenó, vio su telenovela y se iba a bañar. Al tardar más de lo debido, las empleadas que la asisten se dieron cuenta que mi tía estaba en el suelo desvanecida y avisaron a la familia. Por su parte, la nieta de la actriz informó a los medios. Se empezó a sentir mal de un momento para otro. Estaba viendo su telenovela y luego nos llamaron que estaba desmayada. Además, dijo que la famosa actriz Carmen Salinas permanece en el área de terapia intensiva con ventilación asistida, siendo esta la única parte de su cuerpo que lo requiere, pues sus demás órganos funcionan correctamente. Actualmente, mi abuelita está en estado de coma, con sus órganos funcionando de manera natural. Es decir, ella está haciendo que funcionen. El diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo. Está con respiración asistida y con ventilador. Estamos esperando a ver cómo va progresando. El diagnóstico es delicado. Gustavo Briones, entre lágrimas, pidió oraciones para su tía y mencionó que por el momento la familia se mantendrá atenta a la nueva información médica que podría darse a conocer alrededor de las 7 de la noche de este jueves 11 de noviembre. Les pido mucho que sigan orando por ella. Estoy destrozado ahorita por lo que está pasando. Me han hablado mucho y no he podido contestar a todos. Espero que me comprendan y estamos esperando a que nos digan los doctores. A esperar nada más. En redes sociales, familiares y la comunidad artística se ha unido en oración para que la salud de la actriz mejore pronto. Es importante aclarar que Carmen Salinas es una de las actrices más queridas del público mexicano por la gran variedad de papeles que ha interpretado a lo largo de toda su vida. La actriz Carmen Salinas Lozano nació en Torreón, en el norteño estado de Coahuila, en 1939. Tiene dos hijos, María Eugenia Plasencia y Pedro Plasencia Salinas, quien murió luego de que le detectaron cáncer terminal. Desde Colombia Fans deseamos la pronta recuperación de la actriz Carmen Salinas y le enviamos muchas fuerzas y bendiciones.